¡Gracias! 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 Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios, de los hijos. 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 Palabra de Dios. Palabra de Dios, de los hijos. Palabra de Dios, de los hijos. Palabra de Dios. Palabra de Dios, de los hijos. 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 de igualdad. Y eso es lo que hoy también ha hecho que podamos celebrar estos 20 años. Igualdad y servicio de todos vosotros. Pues una vez más en esta Eucaristía, que la ofrecemos también por las intenciones y necesidades de la montaña, pero también de los familiares de impuntos y miembros de esta montaña que han fallecido, vamos a pedir a Dios su eterno descanso. Y vamos también a tener un presente en el corazón de cada uno de nosotros para que la paz y el bien reinen en nuestro mundo. Y así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, Jesús único y de nuestro Señor, que fue concedido por hombre, gracia y Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Ponte Milagro, fue crucificado en un muerto y secundado, desde el claro sufrir, al tercer día, resucitó dentro de los muertos, sufrir a los cielos y está sentado en la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde aquí ha de venir a jugar a todos y cuantos. Pero en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida encarnada. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven. Pidamos al Señor que, bajo su protección, nuestros tiempos sean tranquilos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor que, por las enfermedades de alimento a los que tienen hambre, y libre a todos de cualquier violación, roguemos al Señor. Pidamos al Señor permanecer en la realidad y así ser testigos de su amor. Ante todos los hombres, roguemos al Señor. Por todos nosotros, especialmente hoy, pedimos colaborar el compromiso por sus familias y amigos, para que aprendamos a recibir a Cristo, acogiendo a los que más lo necesiten, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y eterno, escucha las oraciones de tu pueblo y concedemos que el mundo camine por tus sedas de pared. Por Jesucristo nuestro Señor, nos salve. ¡Gracias! 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 Gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, dan de gracias para el santo, siempre y en todo lugar. Santo es el Señor del Universo, llena cielo y tierra de su amor, el Cristo es el que viene y en su nombre rozará en el cielo. ¡Oh, gloria! Santo eres el Señor, fuente de paz, porque esto es el cuerpo que será entregado por los dos. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cariño, y darte gracias de nuevo, lo paso a sus discípulos diciendo, Tomad y me ven todos de él, porque este es el cariño de mi sangre, sangre de la alianza nueva y interna. Te pedimos un intervente que el Espíritu Santo comprena la unidad, a cuantos participamos, después con un gran Jesucristo, compartir la palabra del santo y cantar tus aromas de fe. Vamos ahora juntos a cantar la oración que Cristo nos enseñó. ¡Gracias! 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 Oremos. La participación frecuente en esta humanistía no sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Enhorabuena a estos 20 años, que ponemos 10 años más que no volvamos a hoy. ¡Ah! No digo para ponernos antes, porque no, si esto puede durar siempre. Bueno, pues que acabéis de pasar buen día y que siempre, como os decía hoy día, la unidad sea el distintivo de estar contra yo. Que paséis todos buena noche, podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 que llenos de fe veneran esperando de su gracia la gloria de un pollo mal. Siempre que canto Ramona la canto por emoción Siempre que canto Ramona y al poner la bandera Gran alegría me brota Gran alegría me brota y me ensancha el corazón Gran alegría me brota 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 Gracias. 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 Gracias.